La Iglesia Católica celebró la expedición de la resolución que regula el Decreto Legislativo 878 del Gobierno Nacional que permite la reapertura gradual de los templos. Anoche recibimos la noticia de la resolución firmada por el Ministro de Salud que abre paso a lo previsto en el Decreto 878 de la Presidencia de la República en el que ya se determina la reapertura de los centros de culto para la Iglesia Católica, de los templos, para las celebraciones con la participación física de los fieles. Concretamente estábamos a la espera de esta resolución del Ministerio de Salud en la que se determinan los protocolos para esta reapertura de templos, por lo que se refiere a las normas de bioseguridad generales. La Iglesia Católica ya tenía preparados los lineamientos pastorales, es decir, todo aquello que se refiere a conservar la bioseguridad en la celebración misma de los sacramentos y de los actos de piedad. El vocero de la Iglesia indicó que todos los protocolos de seguridad serán cumplidos y se queda a la espera el reglamento que harán las alcaldías donde se puedan reabrir los templos, especialmente los municipios no COVID.